En agosto inició la remodelación del Coliseo César Fadulldip, y mientras la obra avanza se suma el personal para acelerar estos trabajos. La intervención se la realizó por partes, colocando la cubierta y posterior se continuó con la fachada y el piso interior. Sí, bueno, ahorita como podrán observar, estamos haciendo ya los últimos toques en lo que es albañilería, ya lo que es agua potable, los sistemas, la red de agua potable, agua servida, ya está completamente. Ya las divisiones, todo de los camerinos, de los baños generales, ya están. Vamos a pasar a hacer los contrapisos, estamos sacando la pintura antigua de los graderíos, de las paredes. Estamos sacando ya para proceder a dar el terminado con pintura a las paredes. Estamos en la planta baja, ya estamos comenzando con las instalaciones eléctricas, poniendo las tuberías, todo, y vamos a proceder también a poner las cablerías, todo, para las instalaciones de la cancha. Además de los detalles que se preparan para las cabinas de transmisión. Las cabinas van a ser con vidrio templado, vamos a ponerle un tumbado, o sea, van a tener sus propias instalaciones eléctricas, vamos a tratar de darle todas las facilidades que puedan necesitar ustedes para una transmisión de cualquier evento aquí en el Coliseo. El plazo inicial de la obra era de ocho meses, es decir, en este mes de abril debería estar concluida. Sin embargo, otras intervenciones extras se realizarán, por lo que la obra final para ser entregada se estima que sea dentro de unos cuatro meses aproximadamente. Estaba considerado, o sea, se veía, era el asunto de las rejas exteriores, de que no estaban, por ejemplo, hay que hacer el sistema de agua, hay que hacerle una cisterna, entonces eso está en trabajos que hay que hacer un contrato complementario para poder continuar con las obras. Bueno, yo creo que en unos tres meses puede estar, tres a cuatro meses podemos estar ya terminando todos los trabajos aquí en el Coliseo. Y es que este Coliseo, que durante muchos años acogió a deportistas, se prepara para abrir sus puertas, y con ello la ilusión de que nuevamente se pueda disfrutar del deporte. Esperemos que ahora la Liga Cantonal realice los campeonatos necesarios para poder ir recuperando ese lugar emblemático que se practicaba el deporte de básquetbol. 561 mil dólares costará la remodelación total del espacio deportivo, que por más de diez años estuvo deteriorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!